La numerología maya es invariable, así lo interpreto yo. No, los números que marcan o están marcados en las estelas de la parte de Guatemala donde se hablaba el maya Chol y también el maya Quiché en el norte de Guatemala, es la misma numerología que marcan en Palenque los mayas del arribo de los mayas de Guatemala o de Centroamérica hacia lo que es México, que los historiadores le han puesto como nombre el nuevo imperio maya y el viejo imperio maya basado en lo que es Honduras, Guatemala, Belice y por allá también se cuela un poquito de El Salvador, si no me equivoco, en fin de toda esa zona. Pero es la misma numerología, el punto y la raya y la conchuela para marcar el cero. ¡Gracias!